Ven La noche invita a soñar Verás Que tu tristeza pasará Vuelve, vuelve a sonreír Que un beso borrará Las dudas de tu amor No tienes que creer Lo que hablan los demás No dicen la verdad Ven que el cielo se vistió Con su mejor color Y está alumbrando los La luna del amor Forjando en realidad El sueño de los dos Ven No quiero verte llorar Ven Que quiero verte feliz Hoy La noche invita a soñar Verás Que tu tristeza pasará Vuelve, vuelve a sonreír Que un beso borrará Las dudas de tu amor No tienes que creer Lo que hablan los demás No dicen la verdad Ven Que el cielo se vistió